Sí, nosotros también nos hemos enterado extraoficialmente. Ahora el Plan Copesco está haciendo una inspección. Tenemos conocimiento que ya lo han cortado el contrato a la empresa ejecutora y nosotros nos hemos acercado por acá, estamos como veedores también. Bueno, lo que nosotros vamos a reclamar al Plan Copesco, que nos entreguen la obra de acuerdo a las características, explicaciones técnicas que están en el proyecto. Y en el plazo que corresponde, no hay ninguna persona que nos dé información. Estamos esperando también que se se ocupen y poder conversar con ellos. Porque como les digo, extraoficialmente sabemos que se está ya a la empresa responsable de la ejecución de la obra, ya se le está cortando, porque no está cumpliendo con los plazos. Creo que hay problemas también con los trabajadores, lo que estamos escuchando allí, que están impagos, entonces es un problema que se ha asustado acá en el complejo turístico. Los documentos nos han hecho llegar su queja, nosotros hemos llegado con una carta también al Plan Copesco, a la Municipalidad Provincial también, que ellos son también parte de la cooperación institucional que se ha firmado para la construcción de acá, de la obra. Bueno, vía documento hemos enviado. Acá cuando han venido a hacer la inspección también hemos hecho llegar nuestra queja. Ellos aducen que están dentro del plazo, ha habido ampliaciones de plazo. Bueno, como les digo, lo que queremos es que nos entreguen esta obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, de acuerdo a los planos, porque nosotros como nueva gestión lo que hemos encontrado ya un convenio firmado, inclusive con los plazos que se habían pasado. Pero también de mi parte yo pido a través de los medios de comunicación, ahora al nuevo ministro, inclusive tenemos conocimiento, el que era director de Plan Copesco, ahora es el viceministro de Turismo, entonces creo que ahora va a ser el responsable para que esta obra se concluya de acuerdo a lo que nosotros, como les digo, ya ha sido el expediente técnico y de los materiales que corresponden. Sí, miren, lo que pasa es que ha habido una reestructuración de las pozas que antes eran las ex turistas, ahora nos recortan con casi el 50% de las pozas que teníamos antes, lo único que se ha ampliado allí es unas piscinas de hidromasajes, pero ahora nos está afectando económicamente porque ya desde el tiempo que ha cumplido el plazo de ejecución de la obra ya debemos tener esos servicios. En la época de que había bastante ascendencia del público nos ha causado ya pérdidas económicas, ahora tenemos también ya la fecha de medio año, que es el 28 de julio, que también hay bastante ascendencia, entonces eso nos va a causar problemas económicos. Esto en verdad que es una, a nosotros es una indignación, pero también hay que, vamos a presionar al ministro y al viceministro para que este proyecto se concluya y lo más rápido posible. Por eso les digo extraoficialmente, nosotros el día viernes teníamos esos rumores, nos hemos acercado a conversar con los responsables, nadie nos da información, hemos hecho llegar los documentos vía correo a los responsables, tampoco tenemos la respuesta, ahora estamos esperando que se ocupen, están levantando actas de lo que existe con la notaria de acá de Baños del Inca, luego seguramente vamos a pedir también un acta, ojalá que nos alcancen la copia o no, porque acá son funcionarios que están un poco reacios, no nos quieren dar información, es por ello que también nosotros estamos, en realidad vamos a hacer llegar nuestra queja entre ministros. Bueno, nosotros somos parte de esta cooperación, también la municipalidad provincial, ya nos juntaremos con el alcalde provincial también para hacer llegar los documentos pertinentes para que nos alcancen más información, porque todavía, bueno, el plazo, se han ampliado los plazos y acá nos tiene que dar alguna respuesta, es el plan Copesco. Claro, acá hay bastantes deficiencias, lamentablemente desde un inicio, desde la concepción del proyecto ha habido errores, en todo caso mal diseño, tenemos unas infraestructuras que no está de acuerdo, de nuestras realidades, de acuerdo a lo que tenemos nuestros perolitos, eso hemos hecho llegar nuestra queja siempre, ¿no? En verdad es que nosotros, como les digo, estamos un poco indignados de este proyecto, pero, bueno, también hay que mirar adelante, ¿no? Y nosotros ya como entidad, luego que hagamos la recepción, donde estamos viendo la posibilidad de hacer otras mejoras donde no involucre este proyecto, ¿no? Porque como tiempo de ejecución vamos a tener siete años de garantía que nos da el proyecto, entonces no podemos tocar nada de lo que sea el proyecto, pero tenemos áreas donde podamos ampliarnos y poder hacer otros proyectos y impedir esa plaza Copesco, en realidad, que supuestamente acá ha venido a hacer una reestructuración, mejoras, pero como vemos acá, lo único que ha hecho, las partes de acceso nada más, en la parte de las pozas no hay nada de mejoras, ¿no? Hay ampliaciones, hay deficiencias, la madera de enchape son de mala calidad, hay muchas deficiencias, ¿no? Pero en el momento que nosotros se forme la comisión para la recepción de obra en su momento, en realidad, ahí vamos a hacer llegar y vamos a hacer que arreglen todos esos inconvenientes que existen.